A nombre de la comunidad indígena de Zacán, municipio de Los Reyes, Michoacán, la más cordial de las bienvenidas a esta comunidad. Esperemos que este sea el primer paso para llevar a cabo un evento de mejor calidad de año con año. Los días 17 y 18 de octubre tendrá lugar la edición número 48 del concurso artístico de la raza porépecha en la comunidad de Zacán. Ahí se dan citas cerca de un millar de artistas de las categorías de orquestas, danzas, bandas musicales y cantadores de pidecuas. Se espera una asistencia de 15.000 personas. Durante una rueda de prensa celebrada en la Guatapera del lugar, el presidente del comité organizador, Salvador Medina Campos, dijo que en vísperas de cumplir el evento de medio siglo de vida, se sigue consolidando como uno de los más importantes de su tipo a nivel nacional. Ha servido desde el inicio al rescate, difusión y preservación de los valores culturales y artísticos del pueblo purépecha. Se dan cita aquí, gran gama de expresiones de la meseta acañada de los 11 pueblos, son la custre del lago de Pátzcuaro y Siena de Azacapu, según informó. Estuvieron además miembros del Consejo Comunal de Zacán, el secretario de Cultura Claudio Méndez Fernández, representantes de los artesanos, así como el secretario del Ayuntamiento de los Reyes, David Israel Peña García. Los regidores de Educación, Cultura y Turismo, Pedro Rojas Ruiz y el de Asuntos Indígenas, Audel Verdamé Genónimo, el director del Instituto Tecnológico Superior de los Reyes, Guillermo Alejandres Madrigal, entre otros. El día 17 se llevarán a cabo las eliminatorias y el día 18 las finales de las cuatro categorías en el Auditorio Cultural Dr. Melchor Tía Rubio. Informó para Red 113, Javier Magaña.